Mi nombre es Anaís Sanés, estudio biología marina y estoy haciendo un estudio poblacional en el hipocampus Reyes, es comúnmente conocido como el caballito de mar. Se está realizando un muestreo a lo largo de la entrada de la laguna y bueno, se busca capturar a todos los organismos en la zona, bueno, la mayor cantidad de los organismos porque todo es muy difícil y bueno, se marcan a los organismos capturados, luego se liberan y luego en futuros muestreos se vuelve a realizar una búsqueda, se capturan y se cuenta cuáles organismos son los capturados, cuáles son los recapturados. Al principio se tuvieron en cuenta dos métodos para marcarlo, con collares y otro era una marca subcutánea, pero al final se determinó que la marca más sencilla, que no le hacía daño al organismo y le permitía reintegrarse sin problema, era el elastómero. El elastómero es una marca subcutánea que es como una especie de pintura al principio que luego se solidifica y queda un puntico o una rayita debajo de la piel. En el barco después de ser capturados los organismos, se observa, se miden, se identifica si es la especie, porque realmente con el problema de la identificación de la especie, se identifica, se mide la talla, se ve el sexo, el estado de madurez y después se procede a realizar el marcaje. El estudio estadístico son dos modelos, el de Peterson y el de Snadwell. El de Peterson es un modelo sencillo que realmente es un marcaje general y una captura general y el de Snadwell son bar simultáneos marcaje y simultánea recaptura. Esto está dirigido a poblaciones cerradas. Hasta ahora he observado una proporción sexual más o menos 1 a 1, prácticamente 1 a 1. El tamaño poblacional es entre, por ahora, 2.000 y algo, 2.800, casi los 3.000. Y bueno, las tallas van entre 4,6 y 14. Hemos marcado un total de 700, más de 700 organismos y recapturados 115 más o menos. Si uno realiza el estudio del tamaño poblacional en estos organismos, se pueden tomar medidas. Debido a que esta especie en muchos países está protegida por la ley, por el libro rojo de los países. El cambio en Venezuela no está protegido. Realmente lo que está protegido es la zona, que es la laguna de la restringa. Entonces, dependiendo si la población tiene ciertos problemas, se puede considerar que está en peligro o está en amenaza, se puede decir, miren, tome medidas para proteger a la población. Si se protege a un organismo, la zona queda, como quien dice, restringida. Entonces, todos los organismos y todas las especies que se encuentran habitando en esta zona, también están protegidas. Entonces, es un gran paso. ¡Gracias! ¡Gracias!